La Unión Europea, en su mayoría, ha dado un giro definitivo hacia Washington en estos últimos meses. Parece que se arrepentirán de esta decisión, pues en el camino están perdiendo a su mayor aliado comercial, China. Tras crecientes tensiones, se especula que la relación está llegando a su fin. Esto implicaría una gran pérdida para la Unión Europea, pues sus negocios con China son los que más dinero le generan, más incluso que los que tiene con Washington. Pero parece que desde Bruselas han tomado su decisión. Van a seguir la línea de Joe Biden y con ello condenarán a sus pueblos a más escasez y caos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La Unión Europea Voz de la Patria Grande Desde hace varios años, China se ha convertido en el mayor aliado comercial de la Unión Europea. El año 2021, que no fue ni siquiera el más fructífero, Europa ganó casi 700 millones de euros de esta alianza. Y parece que esto ha llegado a su fin. Así es. Europa parece estar dispuesta a perder esa cantidad de dinero que este año podría haberse convertido tranquilamente en mil millones de euros. Lo que ocurre es que China no ha querido participar de las sanciones a la potencia euroasiática, tema en el que la Unión Europea ha seguido al pie de la letra el guión de Joe Biden. Sobre esto, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo, encargada de la relación con China, señaló lo siguiente. La forma en que China gestione este conflicto influirá en el futuro de la relación Bruselas-Pekín en general. Es decir, si China continúa en su posición de no interferir y de no aumentar las sanciones a Eurasia, la Unión Europea tendrá que revaluar esta relación y eventualmente dejarla de lado, perdiendo de este modo por lo menos 700 millones de dólares. Esta cifra, elaborada por Eurostat, supera además a la que ha ganado la Unión Europea de sus relaciones con Washington el 2021, la cual está en 630 millones de euros. No es una cifra despreciable, pero para cubrir la presunta ruptura con China, esta tendría que duplicarse por lo menos. De lo contrario, la crisis económica se expandiría en el continente y no se reduciría solo a la energía y los comestibles, como está ocurriendo en este momento. Parece que a los eurodiputados no les importa el futuro de quienes se representan. Al respecto, la consultora de riesgo político Eurasia Group, que tiene relación con la administración de Joseph Borel, ha señalado que han intentado convencer por todos los medios a Pekín para seguir el mandato de las sanciones. En lugar de ajustarse a lo que Pekín quiere, considerándolo mucho que de ellos depende su economía, parece que Borel y los suyos tienen la arrogancia de Washington e intentan que China se ajuste a su modus operandi. Por supuesto, China no ha caído en eso. Desde el gobierno de Xi Jinping señalaron que seguirán llevando una cooperación económica comercial normal, que era una forma sutil de decir que no sancionarían a la potencia euroasiática. Pero los mensajes de China no se han quedado ahí. Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, resaltó la hipocresía de Europa al hablar acerca de la paz y enviar armamento a uno de los países en contención. China busca que se llegue a un alto del fuego lo antes posible y que vuelva a la paz, y estamos trabajando sin descanso para llegar a ese objetivo a nuestra propia manera, así explicó a modo de introducción Wang Yi. Luego aseguró con firmeza lo siguiente. Así señaló Wang Yi, dejando en claro que la ruptura china-Europa está más cerca que nunca. Europa, que no quiere escuchar, abogó para que China fuera expulsada de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que a estas alturas nos sorprende. Parece que Bruselas está contento con despedirse de la ayuda económica china y depender enteramente de Washington. Sin embargo, es difícil que el pueblo europeo esté feliz con esta decisión, pues hasta ahora siguen sufriendo la crisis actual. Además de lo muchas veces mencionado acerca de la crisis energética, ahora el gran problema europeo es la inflación. La inflación ha llegado a la Unión Europea a 7,5%, su punto más alto en muchísimo tiempo. Los expertos del organismo habían anticipado con lo que ocurría el número llegar a máximo a 6,6, pero se equivocaron. Pero no solo eso, el tema responsable de la elevación del costo de vida en Europa es el movimiento que han visto las personas en los precios de la energía. Si bien los costos ya habían empezado desde antes de todo, el conflicto hizo que los números incrementen. Y no en el conflicto en sí, sino las sanciones. Es decir, aún en una crisis que ya venía de antes, los más poderosos países europeos decidieron sancionar a la potencia euroasiática, con lo que sabían que condenaban sus propias economías. Reportes de Eurostat muestran que desde octubre el índice promedio de energía en la región empezó a subir más de 20% en octubre pasado, y ahora el indicador ya va arriba del 40%. Por supuesto, los países que más han sufrido son los más pequeños, como Lituania, con un 15,6% de inflación, Estonia, con 14,8%, y Letonia, con 11,9%. Sin embargo, no han sido los únicos. España ha tenido casi 10% de inflación, lo mismo que Bélgica y Alemania ya está cerca del 7,5%, y aún así están dispuestos a perder a un gran aliado como China. Su arrogancia y dependencia ideológica de Washington pesa más. Mientras tanto, la economía china se mantiene fuerte y en Europa todos siguen sufriendo. No es hora de hacerse la pregunta si esto vale realmente la pena. Claro que al final los eurodiputados y líderes no pierden demasiado. Los que pierden son los ciudadanos de a pie que queda claro que no les importan. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.